hola y seguimos mi gente miren por aquí es donde donde ya llevamos agua ya pasamos donde mi abuela pidiéndoles agua por aquí es donde donde vivo voy a vivir es por donde tengo mi casita miren aquí está un campo más allá más allá más para allá está otro campo y pues aquí vamos miren ya con la carretilla pues sí pues sí es que no hay diotra no hay diotra mis hermanos no va a seguir manejando la yipeta nos acaba de hablar florenci que va a ser una cena navideña nosotros aquí andamos paseando chévere cuando ya esté todo vamos a llegar pues sí mi gente y pues aquí miren ahí por allá está el otro campo y pues a mano izquierda agarramos para llegar a mi casita aquí vamos ya ya estamos cerca y todo esto todavía la yipeta donde gallo no hay gente no pues en esta colonia vamos a vivir miren aquí se llama el castaño castaño de batatón miren ahí están los chicharrones para los 24 miren ya la vendieron quizás miren aquí estos lotes todavía están en venta hay muchos lotes acá que están en venta así que si ustedes quisieran quieren enchilar que oído tiene señora espérenos pues si me convence enchiladas con que querés que más llevo aparte de las enchiladas con pollo solo eso yo soy más fanática miren si le vendo esta carreta para que anda ahí la vende miren que bonita para que está bonita hagamos ahí el truqui me la paga con nega me la paga con nega para que anda ahí esa muchacha también se lo vende si si a dos coras cada una si son buenos los nuegados son de pura yuca son de pura yuca los nuegados y esto que cuesta esa es la cora la bolsita porque no me dio dos entonces aquí va la otra le doy más Vale. Usted solo dígame, dígale. Pues mire aquí, pues así es la vida en El Salvador, mi gente. Vamos a agarrarlo. Agárale ahí. Serían unos cincuenta. Un cincuenta. Le voy a dar tres cincuenta. Ok. Calmenta. Uy. Gracias. Pues la vaneta tiene una bolsita. Por favor. Gracias. Miren que nosotros lo que caminamos lo que caminamos a dos cuadros lo convenemos. Lo que rebajamos en la caminada. Miren, estos otros lotes también están inventados. Miren. Y se traspasan. Ay, Dios mío. Siento que de rato venimos remando. Agiste la llave, no hay ganas de caminar por un bus. Yo creo que la dejé en acá, tonto. La llave, me saca la leche, me saca la leche. Miren. Aquí está bien bonito, mi gente. Ah. Un palo de semillas de pan. Semillas de pan. ¿Cuántos de ustedes han comido las semillas de pan? Son bien riquísimas. Riquísimas. ¿Aló? Cambiamos la puerta para de plata. Pues aquí ya estamos cerquita. Cerquita, cerquita, cerquita de la casa. Llegamos aquí. Llegamos. Miren, pues aquí está bien feo de las calles. Como no está apadimentado. Mira, mira, mira. Ahí le valía. Vaya, mira. Ahí vivís, pues. Vite, yo no vivía. Más, tú vas a sacar la de las cangureras la llave. Mira. Mira. Vos dejaste abierto anoche. Allá el chorro va. No te puedo creer que dejé abierto el chorro ayer. ¿A dónde, Linda? En la primera, en la pequeña, en la grande. En la grande. Sí, yo dejé abierto el chorro ayer. Es que... Es que... Miren, ve el poco Diego que se me... se me cayó. Miren. Bienvenidos. Bienvenidos a mi casita. Miren. Sí, doctor. Mira. Yo dejé abiertas allá. Sí, chica, mano. Miren, mi gente, cómo va quedando ya mi casita. Miren, ya con la... ya tiene puertas. Ya tiene los balcones, también las ventanas. Miren cómo va. Hasta barrido tenemos la casa. Miren. ¿Cómo que se llama en esa? Mira, a ver. Ahí viene que da una paloma que ya me la cae. Ahí está. Cerraste el chorro. Cerrarlo, hijo. Menos mal que venimos y no todos los días iba a estar cayendo. Miren. Miren cómo se ve. Mi gente. Miren las ventanas cómo se mira. Ya está pavimentado todito. Ya está pavimentado, miren. Hasta hamaca tengo ya y no se creía. Tengo la hamaca yo cuando vengo a descansar ahí. Miren, esto se lo hizo a mi papi ya. Esto como para sembrar el jardín. Ahí tengo una veraneña que ya está bien bonita y pues ahí quiero sembrar este jardín de diferentes miren. Pues para allá es lo único que le hace falta una esquinita nada más. ¿Toto abrí la puerta? Y este es el racimo de guineo que venimos a esto es lo que hace falta a mí. Nada más. Y el de este. Y el de este otro lado también. Mira, ese es el racimo que nos vamos a ir. Vamos a llevar ahora, mi gente. ¿No crees que le hace falta vos? No. ¿Ah? No. Vaya pues. Arrancalo pues. Primero, vení a ver si no tiene. ¿Avispa? Miren. Miren. Yo bien confía de... Ahora le vamos a ir a subir a la jipeta. Hoy sí me va a tocar remar hasta la casa, hermano. ¿Qué es lo que vas a juntar? Ah. Ahí, ponelo si querés. Encima. Esto te lo hemos cortado aquí. Miren. Chulada de... Chulada de... De plátano. De guineo. Están quemando cañal, vamos. Está todo montoso, pero... Ya vamos a ver cómo... Ahí va a tratar de abrir las puertas. Miren. Así preferí hacerlas porque fíjense hacer las puertas de... De pura madera me salen muy caros. Así es que preferí hacerlo así. Pues en un futuro primeramente Dios hacerla de madera, ¿verdad? Hacer un diseño bien bonito que sea grande y bien bonito la puerta. Pero por ahorita le doy gracias a Dios por... Porque ya la... Ya la tengo. Ya tengo cerrada la casa ya. Miren esta la otra... La otra ventana. Y también la otra puerta. Esa es la otra puerta. Miren. Miren. Miren cómo va quedando. Miren la marquesina. Esta es la marquesina de aquí de la cocina. Es como un desayunador o una... ¿Cómo se le puede llamar? Esta es la otra ventana. Pues aquí se van a sentar antes de la hora que se... después de la hora que se... Aquí se van a sentar y no van a comer los hechos. Jajaja. Estas se mueven, ¿eh? Pero donde uno quiera, ¿eh? Allá. O por acá. Puede quedar así en medio. Para que mantiene el aire. Sí. Por todos lados. Ajá. También tiene el aire. Y ya no se mueve, miren. Está ahí asegurado. Bueno, pues. Es todo. Nos vamos. Es todo. Ya casi nos vamos, mi gente. Miren. Miren. Este es el otro cuarto. Este va a ser el cuarto de Martín. Esta es el cuarto de Martín y de Carla. Sí. Carla se caga de la pared y le agarra la luz y le va a hacer... ¿Cómo lo veas? Desgraciados. Bueno, pues. Ha sido todo por hoy, mi gente. Bye. Se les ama, se les quiere. Se les adora muchísimo. Bye, mi gente hermosa. Se les quiere muchísimo. Que Dios me los bendiga. Cuídense muchísimo. Bye, bye. Nosotros ya nos vamos. Solo venimos a traer los guineitos, pero ya nos vamos. Bye. Bye, tonto. Nos vemos. Bye.